hola que hay hoy nuestra receta una receta fácil rápida sencilla y de cine todos hemos visto mucha gente hemos visto la película tanto de joker como las de sobre todo la novia de joker que es arlequin y su famoso aves de fresa y en esa película pues aparece un sándwich o un bocadillo que se prepara para un desayuno que parece que durante toda la película no se le puede comer hasta que sea al final vamos a intentar reproducirlo y a ver cómo sabe su delicioso bocadillo de arlequin para el desayuno para ello vamos a sentar un panecillo que sea un poquito rico en este caso hemos cogido un pan cristal para que sea un poco más ligero y delicioso una loncha de bacon huevos queso cheddar en la película teóricamente dice que está muy bueno porque está caducado de hace seis meses en este caso no es fresco obviamente utilizamos mantequilla y salsa de tabasco una salsa picante que guste a cada uno con todo ello vamos a preparar un fácil y delicioso un bocadillo arlequin de aves de presa lo primero que vamos a hacer es freír nuestro bacon el que no quiere hacer bocadillo tan graso ya sabéis lo ponen un papel de cocina en un platito otro papel de cocina encima lo metan microondas un minutito y perderá toda la grasa y quedará relativamente crujiente sin grasa como el bocadillo darle queen pues resulta que sí que es muy graso pues lo vamos a freír en sartén iremos dando la vuelta a nuestro bacon para que se nos haga tiene que estar bien tostadito no que esté quemado pero sí crujiente y no vamos a utilizar para nada aceite de oliva por extraño que parezca un poquito ya sabéis esto es comida americana entonces lo que vamos a utilizar es mantequilla los panecillos lo que tenemos que hacer según la receta de la película tenemos que freírlos en una plancha con mantequilla cuando tenga su puntito lo tenemos listo mientras terminamos de hacer nuestro bacon y nuestros huevos suitos en una sartén o plancha obviamente en la película lo hacen una plancha de estas cutres y sucias pero aquí lo hacemos en sartén limpia hacemos mantequilla derretimos y aquí vamos a freír nuestros panecillos sólo la cara exterior para que esté bien grasiento obviamente cuando tengamos bien caliente nuestra mantequilla sobre todo que no se queme en la película os podéis imaginar entre la guarrería que había en la plancha y tal pues lo que menos importaba un poco que la mantequilla se quemara no pero bueno no es agradable encontrarse la mantequilla quemada cogemos nuestro panecillo delicioso dejamos que se caliente bien y empezamos a freírlo sólo por la cara exterior no las exteriores ponemos nuestro pan ponemos nuestros panecitos y dejamos que se fría en la película obviamente cascan los dos huevos sobre la plancha con cascaritas y todo pero nosotros lo vamos a hacer formas más civilizada y sobre todo lo vamos a hacer en un arito para que quede recogido va a poderlo poner bien en nuestro parecido y que no se nos salga por los laterales ya sabéis que luego normalmente la clara se suele expandir mucho y luego tendríamos que estar recortando etcétera etcétera entonces no lo vamos a recoger bien ponemos calentito ponemos los huevos sobre todo en un bol para que no tenga cascarrias y luego ponemos con un poquito de sal y pimienta tampoco pongamos mucho más los panecillos han asorbido la mantequilla que no que importaba la retiramos y si fuéramos a poner más pondríamos más mantequilla como veía chisporreteando y pondremos otra mientras en la sartén está nuestros huevos van a freírse la película lo ponen en la plancha y se expande para los lados y queda tal bueno ya que cortarlo y se pierde mucha clara yo no quiero perder nada de huevo lo que hago es ponerle directamente en un arito de estos de presentación y pongo uno que se haga un poquito la clara porque si ponemos las dos claras se va a hacer muy deprisa por debajo pero luego por la parte de arriba no entonces rompemos un poquito la clara así para que se nos haga aquí delicioso está rompemos la clara tened cuidado de no quemaros mucho y lo que hacemos es poner ahora el otro huevo y le ponemos ponemos un poquito de sal preparamos las lonchas de queso ya sabéis que se haga la clarita un poquito y ponemos nuestras lonchas de queso para que se pueda por encima tenemos ya el pan tostado el bacon tostado la salsa picante preparada o sea no nos queda más que montar nuestro delicioso bocadillo lo tengamos nuestra clara ya lo suficientemente hecha lo único que vamos a hacer es separarla del aro para sacarlo ya no se nos van a caer entonces lo que haremos será ya poner nuestras lonchas de queso encima ya tenemos nuestros huevitos deliciosos ponemos una loncha y otra loncha vamos a dejar que se funda un minuto y montamos y lo único que queda es sobre nuestro pan más que requete tostado poner nuestro huevo frito con el queso que no podéis imaginar cómo está de delicioso ponemos unas gotitas de picante es un poco al gusto cada uno se puede llevar a la mesa y que luego se sigan sirviendo nuestro bacon extra crujiente y grasazo es un bocadillo para comer de vez en cuando no para para eso porque os lo podéis imaginar y ponemos la tapa superior y nuestro bocadillo de película listo para llevar a la mesa os lo presento y nuestro bocata sólo hace falta ya envolverlo en un poquito de papel especial encerado para bocadillos os sirve perfectamente el el de horno le dobláis un poquito se presentaba así y como veis delicioso con su huevito frito su queso super fundido todo muy graso obviamente el bacon muy crujiente y el pan tostado mantequilla que decir delicioso en lo siguiente luego habría que partir de por la mitad para que se rompiera el huevo y se viera que el huevo se funden dentro con el pan y el resto de los ingredientes y cortamos el bocadillo y como veis el huevo empieza a salir de su escondrijo delicioso espectacular y y y y y y y